Nathalie Nathalie me gusta el padre Siempre Como ya tu es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Ante la gente es así Amigos Digan amados De lo que sabe en realidad Lo que sucede Entre los dos Si calma Si te vengo la noche Pinta un adiós Cuanto daría Porque ya no soy Hoy Decirle que cerrar La puerta rosa Amados de otro De respetar Desabrazado Con ganas de seguir Amándonos Pero es que en realidad No estén Nuestro amor El aplauso lo que vale Amén 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 De dónde estamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor.